bueno bueno queridos músicos y gritores sean bienvenidos a un nuevo vídeo más para el canal los aventureros del salvador y aquí me encuentro con los muchachos y el día de hoy qué vamos a hacer don francisco el día de hoy vamos a hacer por lo menos unas preguntas y las preguntas vienen siendo como retos pero para contestar más bien las preguntas nosotros vamos a buscar algo que supuestamente nos va a lucir en nuestro carácter y que lo cuente pepo una paleta en este día este tenemos a hacer un juego con nuestros compañeros del canal desde una pregunta y nada más sin nada menos que aquí encontramos al mero ronald que aquí estamos queridos amigos suscriptores pues en este nuevo día bonito hermoso pues diciéndole a todos ustedes más que buenos días también buenas tardes buenas noches a qué hora que van a ver este vídeo no se sabe vamos aquí andamos queridos amigos suscriptores usted sabe siempre echándole ganas a la vida siempre grabando para todos ustedes pues porque eso los toca andar grabando gracias a dios pues ya no o sea ya si ya se puede salir de las casitas hoy ya estamos un poquito más retiradito andamos por la villa ya de aquí sólo los queda ya cruzarlos para el mar pero no vamos a irnos y eso va a ser otro día ya tenemos planeadito por ahí más o menos sólo falta arreglar las bicicletas porque la tengo arreglada yo yo don francisco no yo las tenemos arregladas por ahorita que será que las bicicletas no yo no sé mucho y ya se arruina ya ahorita en eso estamos que queremos ver cómo las arreglamos pero ahí andamos ustedes saben que los amigos suscriptores siempre con todo echándole ganas a la vida no salimos por ese motivo porque que tenemos arruinada la bicicleta perdón francisco así es pues como ustedes saben va que el medio de transporte de nosotros son las bicicletas y entonces las bicicletas hoy como ustedes también no todo viene todo bien este comercial hoy las bicicletas no sirven tal vez ahora las arreglamos y con una salida ya vienen arruinadas siempre todos prácticamente las tenemos arruinadas pero sí se los aseguramos de que al nomás arreglar nuestras bicicletas cuando ustedes menos piensen están viendo vídeos de la playa así comiendo jaibas comiendo sopa de jaiba con caracoles jutes y de todo ahí un poco va si es verdad va para ver si lo cacha pero agarra una bolita de tierra y llegas a la así vestrella en la cabeza yo lo hago pero después lo hace usted sí va chévere eso no se oye yo lo hago pero si lo hace también dale pues chévere eso no se lo permite uno como él no dijo con qué va él solo dijo en la cabeza dijo quítese la pelota pues no me voy yo también me agarra caspa tal vez me agarra caspa para hacerle así no me para que usted también para que usted va es como que se eche el odio para que para que hacerle así ve no mejor no sirve usted como vale usted no es ni el de los padres uy no va a la cámara Luis vamos a secarte el odio dele pues Luis vamos a ver pues vamos a secarte el odio dele pues ah dele si eso es de calle Luis dele ya ve la arena ya ve la arena no viejo usted no lo hace yo lo hago ajaaaa esta bien fresquita vamos a ver pues Luis espera la vamos a hacer redondita pero es que es así como yo lo dice hurgada en el pelo va a doce ajá ah esta con los chitos no pero no se sacuda y déjensela yo no me sacudí y a todos francisco entonces vamos a tirar la misión de francisco vamos a entrar a ver si hayamos acá lo que vamos a usar para los videos es que no es el que se viera embrocado bueno pues vamos a ver pues este es el tobogán ey pepo 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 miren aquí andamos en el salvador vamos pepo ya pero se voy a hacer tobogán esos son toboganes lo que se hiciste vamos a ir se puede decir que es arenoso pero vamos a ver como funciona en la cara porque aquí andas se va a ver y ustedes lo van a ver como se siente primero tengan ahí ese amiguito que tiene en la parte queda hágame un bigote vamos a hacer el bigote no pero fue así en el video en el video va a ser pero eso y ese candado es que nosotros somos especiales entonces si este está bien agarremos hay que orgarle un poquito de lodo para que se haga haga más lodo que serenina una arena buena 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 de que se hace la arena de la tierra será de piedra moridita esto supuestamente viene de los cerros de los cerros los cerros tienen arena porque si usted ve cuando una empresa va a trabajar busca bancos no banco de dinero sino que banco de tierra ajá los bancos de tierra la abierto la abierto la abierto jajaja mire Pepo busquemos lodo pues busquen lodo pues este Pepo quedate aquí tirando las cosas todo está así todo está así Ronald no se puede hacer pero este está un poquito más pasadizo vaya anda más haciendo locura Ronald como es Ronald bueno bueno púrele bueno bueno púrele bueno bueno púrele así dejamos la circo y si hallamos ahorita solo dejamos púlchas ahorita pues llevamos para la casa aquí está bien mira mire hay chacalines aquí mire aquí vive la anguilla mire ya bájale por ahí mire pobrecito no vayan no vayan no vayan cierran al yele le queremos ayuda a don Francisco hacia acá arriba mira mira que es aquello que está allá hey don Francisco don Francisco detrás de usted don Francisco detrás de no 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 es Galarto Galarto sí Galarto allá estaba en su casa un tío Laga ah aquel que está allá pero no la cámara ¿qué es que es Galarto es Galarto va allá ahí está Lodito ya sigamos buscando más si Ronald puro chocolate pero pero aquí busquemos que más para allá tengo miedo porque ahorita yo lo que estoy haciendo es afinándolo a mí me anduvieron de maquinista sí Ronald yo le creo a usted échalo no me crees que me anduvieron de maquinista no yo antiguamente cuando era viejita era maquinista sí Ronald yo le creo será que vieron muchas películas será tu sonrisa algo en tu cara me fascina algo en tu cara me lo diga será tu sonrisa será será tu sonrisa ¿qué tienen? agua ya ves pero chicos vitamina tiene mira este es más lodo y por qué no le echan de aquella tierra después le echan agua para que se haga lodo más fácil algo en tu cara me fascina algo en tu cara me da vida será tu sonrisa y ahí ya está haciendo aquí estamos haciendo lo que estamos haciendo es afinándolo sí Ronald si lo ponen a herparse despiden agüita para que así huele es leche y es esto lo que lleve puro ventoso que paz y tranquilidad dijo Ronald no aquí si es bien tranquilo todo ay un mes que lo da hágase un candadito por Ronald espere vamos a ver si agarra ay papá es que yo sé no pero eso es puro alemón Ronald hay que buscar tierra de este que estaba sacando yo quiero vamos a buscar por ahí tierra tierra hay yo soy de chapichán hay 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 permiso si huele huele la tierra mojada barron cuando los primeros aguajes que caen no decían ustedes que que olor a tierra mojada que esta gana de comer dan bien bien no chico no me hable que ciega que si huele rico siguen bien un aroma bien bueno pero es los primeros aguajes usted ya ha comido tierra ya ha comido tierra posiblemente que hay que estar ahí que ha estado chiquito yo también estilo 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 hule hule no me vaya a botar palo ron mira que me lo llevo allá descalpado solo con los dedos ayúdalo don Francisco don Francisco es no me lo llevo chulo va de quien se lo llevo a esta ronda de como va de 10 si de 15 siempre ahorita estamos haciendo lodo para enlodarlo yo pensé que me iba a decirme que ahorita estamos haciendo lodo para hacer un castillo de lodo no 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 Luis ya pasó la infancia ya se vio chistosa ya pasó la infancia no ya le hace caso va a decir Pepo ya pasó la infancia ya Luis si yo le creo no me preocupes mire uno le queda caspa en la calle ¿como esto hombre así? y a Rona como que no le va a salir el diga preoprupia ¿como es? preoprupia no hombre ¿como es la palabra? preocupación preopreocupación preocupación preocupación ¿como es? diga a la persona a veces yo me siento preocupado preocupación yo me siento preocupado preocupado no le crea no le diga si se hace loco preocupado no Ronald yo sé que tiene ganas de tomar sopa de cangrejo pero ahorita no cuando vayamos a la playa dígale a don Francisco ahí está bondo hasta el cangrejo don Francisco ah sí sí síguelo que ahí va que bajo el palo sí seguilo no ya 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 rindió ya no es suficiente con ese lodo para... sí don Francisco una pregunta ¿y esa espuma por qué se hace? esa espuma se hace por la hoja ¿sabe de cuál hoja la que hace esa espuma? ¿cuál? don Francisco venga aquí hay pura piel mire está bueno mira tú una cubetada mire usted que le queda cerquita aquí si quieres venir atrás de la mañana ya te voy a hacer... mire 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 aquí como está esta arenita mire mire yo digo que este lodo ya prácticamente ya está listo sí daba daba yo pero es el que ya termina este día Ronald de 12 con... mire pepo anda da calor mire con 12 con 45 tengamos que me voy a lavar la carimba la carimba la carimba no lo voy a botar pepo sí ya salido todo ya el lodo no ya el lodo lo botó pepo no se te vaya a caer con una mano pepo no es que todo me voy a botar no es que todo me voy a botar vamos para la playa no aquí Ronald vamos para la carrera Don Francisco mire el tío Laga y allá anda ay déjalo yo 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 allá tiene el lomo mire se me es sincero déjalo orgullo allá está ve es inebruma bajo de esos de abujar con la criven y me marcha sí yo creo que no tengo sentimientos para resumir de cuando me arrepiento ay mire que bonito que ha hecho pepo lo dice así como corta hasta los atoles pero enfocalo bien es que hasta los atoles corta y hasta lodo hasta lodo corta pepo va que lo corto mire si lo corto mire pero te tengo solo por un momento si con que cuchillo lo corta casi que yo me olvide todo si me besas o me abrazas si me ofende vamos que fuera pep vámonos bueno llevamos la jalea la jalea ya hay un un minuto falta Francisco con todo lo que atrapamos ya está quitese Luis quitese Luis no atrapas ronda esta camion pega que mones de llanta y no atrapa este camion que poche está bueno para deslizarse miren como trapo como para como hace usted ahora si copa trapar un bordito así que está listo va enterrando las uñas bueno pues creo que a nosotros vamos a ver eso es zancudo en el culo soltado ya terminó este vídeo bueno pues creo que regresamos al próximo vídeo saludos y bendiciones que el señor lo bendiga